El CBD, un compuesto fascinante que ha capturado la atención de muchos en los últimos tiempos, ¿es realmente un milagro que transforma vidas o simplemente un producto sobrevalorado que deberías evitar para no desperdiciar tu dinero? Vamos a profundizar en este tema. Hola y bienvenido a una nueva nota de Cannamedicol. Es un placer para nosotros el que estés aquí. ¿Qué es el CBD y qué hace exactamente? Para ponerlo simple, el CBD o cannabidiol es un compuesto químico natural que se extrae de la planta de cannabis. A diferencia del THC, el cual es conocido por sus efectos psicoactivos, el CBD no produce ningún efecto que altere la mente ni induce a la euforia. Es importante destacar que el CBD es uno de los más de 100 fitocannabinoides presentes en la planta de cannabis y se ha demostrado que tiene una serie de propiedades terapéuticas prometedoras. Ahora, ¿qué nos dicen realmente las investigaciones sobre los beneficios para la salud del CBD? Contrario a la creencia popular, el CBD no es un descubrimiento reciente. De hecho, fue extraído por primera vez en 1942 por el químico de Harvard, Roger Adams. Más tarde, se descubrió su estructura química en 1963 por el Dr. Menchulam, considerado el pionero en la investigación del cannabis. Desde entonces, los científicos han estado investigando sus posibles beneficios terapéuticos. En los años 80, los estudios preclínicos en animales demostraron que el CBD tenía propiedades antiepilépticas, lo que generó un gran interés en su potencial como tratamiento para trastornos neurológicos. Y, a medida que avanzan las investigaciones, se están descubriendo más y más beneficios potenciales para la salud del CBD. Desde el tratamiento del dolor crónico hasta el manejo de los síntomas de la ansiedad y la depresión, el CBD ha demostrado tener un impacto positivo en una amplia gama de condiciones médicas. Además, su perfil de seguridad y su baja probabilidad de efectos secundarios graves lo convierten en una opción atractiva para aquellos que buscan alternativas naturales a los medicamentos convencionales. En las últimas décadas, el interés en los beneficios terapéuticos del CBD ha aumentado considerablemente. En un pequeño ensayo clínico, realizado por investigadores brasileños en los años 70 y 80, se administró a cuatro pacientes epilépticos una dosis diaria de 200 miligramos de CBD, mientras que a otros cinco se les dio un placebo. Los resultados fueron prometedores. Dos de los pacientes que recibieron CBD experimentaron una notable mejoría, sin convulsiones, durante un periodo de tres meses de tratamiento, mientras que uno mostró una mejoría parcial y otro no mostró mejor alguna. En contraste, ninguno de los pacientes tratados con placebo experimentó mejoría. Desde entonces, ha habido un aumento significativo en la investigación sobre el uso del CBD en el tratamiento de la epilepsia y otras condiciones médicas. Tan significativo ha sido este progreso que la FDA recientemente aprobó Epidiolex, el primer medicamento derivado del cannabis que contiene CBD, para el tratamiento de ciertas formas de epilepsia. Pero la utilidad del CBD no se limita a la epilepsia. Se ha convertido en un recurso común para tratar la ansiedad, el insomnio y otros trastornos del sueño. Por ejemplo, un estudio encontró que una dosis única de 600 miligramos de CBD redujo la ansiedad en personas que debían dar un discurso en público. Además, aquellos que tomaron 25 miligramos diarios de CBD durante un mes experimentaron una reducción significativa en la ansiedad y una mejora en la calidad del sueño, con efectos que perduraron durante varios meses. Si estás disfrutando de este contenido sobre el fascinante mundo del CBD, te invitamos a que te quedes hasta el final. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún video futuro. Continuemos. La capacidad del CBD para aliviar el dolor crónico también ha sido objeto de estudio. Investigaciones han demostrado que aplicar CBD en la piel puede ayudar a reducir el dolor y la inflamación causado por condiciones como la artritis. Además, se ha descubierto que el CBD inhibe la inflamación y el dolor neuropático, dos formas de dolor crónicos difíciles de tratar. Además de estos beneficios conocidos, los investigadores también están explorando el potencial del CBD en el tratamiento de trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer, la esclerosis múltiple, el Parkinson y el ictus. Estudios preliminares sugieren que el CBD podría tener efectos protectores sobre el cerebro y los nervios, lo que podría ofrecer una esperanza para aquellos que sufren estas enfermedades devastadoras. En cuanto al cáncer, aunque algunos estudios han explorado el potencial del CBD en la prevención del crecimiento de células cancerosas, la investigación está en sus primeras etapas. Sin embargo, el Instituto Nacional del Cáncer sugiere que el CBD puede ayudar a aliviar los síntomas y los efectos secundarios del tratamiento. No obstante, es importante destacar que el Instituto Nacional del Cáncer no respalda completamente el uso de ninguna forma de cannabis como tratamiento. Un aspecto prometedor del CBD en relación con el cáncer es su capacidad para modular la inflamación y regular la reproducción celular. Aunque se necesitan más estudios, hay muchas historias anecdóticas de pacientes que han experimentado beneficios significativos al usar CBD como parte de su tratamiento contra el cáncer. En cuanto a la seguridad del CBD, se han reportado algunos efectos secundarios leves como náuseas, fatiga e irritabilidad. Además, el CBD puede interactuar con ciertos fármacos. Es fundamental consultar con un médico antes de comenzar a usar CBD, especialmente si estás tomando medicamentos. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que, dado que el CBD se comercializa como un suplemento nutricional y no como un medicamento, no está regulado por la FDA en términos de seguridad y pureza. Por lo tanto, es crucial asegurarse de que el producto que estás utilizando haya sido sometido a pruebas de laboratorio confiables y que esté etiquetado correctamente. Es interesante destacar que el CBD puede mitigar los efectos psicoactivos del THC, lo que lo convierte en una opción atractiva para aquellos que desean experimentar los beneficios para la salud del cannabis sin experimentar dichos efectos. Si estás considerando probar el CBD, asegúrate de investigar y obtener productos de alta calidad de fuentes confiables como los que recomendamos en Cana Medical. Nuestro compromiso con la calidad y transparencia garantiza que cada producto que ofrecemos cumpla con los más altos estándares. Además, recuerda que contamos con asesorías gratuitas. Nuestros asesores están aquí para escucharte, responder tus preguntas y brindarte la orientación que necesitas para tomar decisiones informadas sobre tu salud y bienestar. No dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos para ayudarte en tu viaje hacia una vida más saludable y equilibrada. ¿Es realmente el CBD un milagro que transforma vidas? El CBD, como parte integral del cannabis medicinal, ha demostrado ser un recurso invaluable para muchas personas en su búsqueda de bienestar y alivio de diversos síntomas. Si bien no se trata de un milagro que transforma vidas de la noche a la mañana, el CBD ofrece una variedad de beneficios que pueden marcar una diferencia significativa en la calidad de vida de quienes lo utilizan. El CBD no es un milagro instantáneo. Sus numerosos beneficios terapéuticos, respaldado por las investigaciones científicas, lo convierten en una herramienta valiosa en el campo del cannabis medicinal. Al utilizar CBD de manera adecuada y responsable, muchas personas han experimentado mejoras significativas en su salud y calidad de vida. Para terminar, diremos que el CBD ha surgido como un compuesto prometedor con una amplia gama de aplicaciones terapéuticas. A medida que la investigación continúa, es probable que sigamos descubriendo nuevos usos y beneficios del CBD en el campo de la medicina. Si te ha parecido interesante este contenido y te gustaría seguir aprendiendo sobre el CBD y otros temas relacionados para la salud, te invitamos a que nos des un like y dejes sus comentarios con tus opiniones o preguntas. Nos encantaría interactuar contigo y conocer tu perspectiva. Además, no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras futuras entregas. Gracias por tu apoyo y nos vemos en una próxima oportunidad.